Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Mujer paramédico de 23 años muere tras operación de bypass gástrico en Hospital Regional de Antofagasta. Municipio logra importante acuerdo con comerciantes ambulantes de la Plaza Sotomayor. Club Deportes Antofagasta apuesta a todos sus dardos para el encuentro de este domingo frente a Unión San Felipe. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición aquí en Madero Noticias. Y tal como lo anunciábamos en titulares, como Juana María Barrera Araya, de 23 años, fue identificada a la joven fallecida tras realizarse un bypass gástrico en el Hospital Regional de Antofagasta. En tanto, el centro asistencial descarta realizar una investigación por posible caso de negligencia. Hoy a las 13 horas en el Parque San Cristóbal se realizaron los servicios fúnebres de Juana María Barrera Araya, la paramédico de 23 años que falleció el martes por las complicaciones de una cirugía para bajar de peso, que se realizó en el Hospital Regional el 20 de enero pasado. Según comentaron sus familiares, la joven volvió al recinto hospitalario quejada por fuertes dolores, tan solo dos días después de haber sido dada de alta. Sin embargo, fue derivada a su hogar por una psicóloga del recinto, quien le manifestó que solo se trataba de molestias normales del posoperatorio. Al día siguiente, la mujer concurrió al consultorio Antonio Rendich, el mismo lugar donde laboraba, para que la examinaran. En ese recinto, Juana fue derivada nuevamente al hospital, porque los dolores y molestias eran bastante intensos. El pololo de la joven fallecida Claudia Martínez relató que desde aquel momento, el estado de Juana comenzó a empeorar. Sino que ella estuvo en observación, pero parece que no fue el resultado adecuado en el que entró a la UCI, que ella permaneció mucho tiempo ahí. Lamentablemente, con las consecuencias fatales de que ella perdió la vida, nosotros estamos esperando en estos momentos los resultados legales de la autopsia, para saber las causas reales de la muerte, porque nosotros necesitamos tener la transparencia que corresponde en estos tipos de casos. La familia fue enfática en señalar que no desean buscar culpables mientras dura la investigación del caso, que fue denunciado ante la Fiscalía por presunta negligencia médica. Los resultados de esta investigación estarán en 20 días más. Manivel Castillo, prima de la víctima, explicó que mientras la paramédico estuvo hospitalizada, la familia consultó en más de una vez la opción de trasladar a la víctima. Porque desde el primer momento que Juana María sale de la intervención, las cosas no fueron, no salieron bien. Después de la intervención del 20 de enero, esas cosas, eso no estuvo bien, y desde ahí empeoró día a día. Pasando, obviamente, por un cuadro séptico, que recién el viernes pasado, cuando mi tío fue a hablar con el director, recién nos señalaron esa información. Entonces, informaciones que no se nos aclaraban, información que no fue siempre transparente. Nosotros no nos detuvimos en cada momento, siempre estuvimos atrás, siempre consultamos, incluso le señalamos al hospital, ustedes se pueden hacer responsables de ella, podemos hacer un traslado. Ellos señalaron que tenía toda la indumentaria de hacerlo. La directora subrogante del Hospital Regional de Antofagasta, Jacqueline Blanchard, descartó la posibilidad de realizar una investigación interna, ya que la joven fue atendida por un profesional médico que labora en el lugar, pero que realizó el procedimiento quirúrgico de forma privada. El municipio logra histórico acuerdo con sindicatos de vendedores ambulantes de la Plaza Sotomayor. Los comerciantes serán reubicados en los paseos céntricos de la ciudad. Un importante acuerdo fue alcanzado por la Municipalidad de Antofagasta y los dirigentes de los sindicatos de ambulantes para el mejoramiento de la infraestructura y las condiciones en sus labores como comerciantes. El documento especifica el desarme de la carpa de la Plaza Sotomayor. 68 vendedores con permiso vigente podrán hacer uso de los nuevos módulos que entregará el municipio y estos serán reubicados en los próximos meses en los paseos Maipú, Mate y Prat. Bueno, como Municipalidad de Antofagasta estamos muy contentos porque se ha alcanzado un importante acuerdo con la totalidad de los sindicatos que agrupan a los comerciantes ambulantes que hoy día están radicados en la Plaza Sotomayor. Yo creo que este acuerdo es histórico en términos de que hay unanimidad en los resultados, en su contenido y fundamentalmente en poder relevar el trabajo del comercio ambulante y dignificarlo como ha sido el deseo de la alcaldesa y doctora Marcela Hernando. El documento final fue firmado por el alcalde subrogante José Vargas Fritz junto a los representantes de los cinco sindicatos de comerciantes ambulantes quienes luego de tres días de conversaciones se mostraron satisfechos con la propuesta del municipio la que fija como plazo límite el 31 de diciembre de este año. Bueno, en el fondo estamos contentos porque nuestras bases están de acuerdo con el tema. Nosotros vamos a ir saliendo paulatinamente de lo que es la Plaza Sotomayor. Va a llegar el momento de que la plaza va a recuperar lo que es público. Y nosotros vamos a quedar en un lugar que esperemos que los acuerdos que se han firmado lleguen a un buen término, a un buen puerto. En los próximos meses serán reubicados 20 comerciantes en el Paseo Maipum, 16 en el Paseo Mata y 32 en los nuevos módulos definitivos que proyecta construir próximamente el municipio, además de financiar la adquisición de equipamiento para estos en su labor de ambulantes. Esta mañana la Ceremi de Educación presentó los nuevos textos escolares que serán entregados durante este periodo en la región de Antofagasta. El proceso finaliza este 19 de marzo. Esta mañana comenzó la segunda parte de la entrega de textos escolares, específicamente en la provincia de Antofagasta, ya que hasta el momento se habían distribuido más de 163.000 ejemplares, lo que representa un 43% de avance. En la región de Antofagasta la distribución finalizará el 19 de marzo. En tanto, para este 2012 la entrega aumentó en más de 900.000 ejemplares respecto al año pasado. Hay un esfuerzo gigante en el Ministerio, en la región son más de 500 y tantos mil textos que se van a entregar, ya tenemos una entrega del 43% aproximado y este plazo culmina, ¿no es cierto?, el 19 de marzo, con la entrega total también para los rezagados que se van incorporando en las primeras semanas de matrícula. Los textos escolares, los que en el 2012 a nivel nacional, alcanzan un total de 17.400.000 libros, más de 500.000 corresponden a la distribución para las nueve comunas de la región de Antofagasta. Respecto al importante aumento en la cantidad de textos escolares para este año, esto se explica por algunas novedades, como por ejemplo, que por primera vez se entregará un diccionario de inglés castellano para los alumnos de quinto básico y primero medio. Además, se están incluyendo nuevos textos de revisión y práctica de matemáticas para octavo y textos de lecturas complementarias para primero básico. Señalar que esto también es un alivio, ¿no es cierto?, para los padres en cuanto a la adquisición de texto de primera calidad y que ha subsanado, ¿no es cierto?, algunas situaciones de tipo anterior con textos que están mucho más dirigidos a la práctica, a aprender haciendo los estudiantes. Tenemos las unidades didácticas, por ejemplo, que ustedes vieron con la parte monetaria, las unidades monetarias, entonces algo para el niño muy asible y uno aprender haciendo. En el caso de la provincia de Loa, el porcentaje de avance en la entrega de los textos llega a un 100% en San Pedro de Atacama y Uyahue, restando aún las localidades de Alto en Loa. Sin embargo, el 27 de febrero, los alumnos tendrán en sus manos los correspondientes libros, a solos días del inicio del año escolar 2012. Bueno, y ahora vamos a una pausa comercial y seguimos con las informaciones aquí en Madero Noticias. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad, todo un equipo de prensa trabajando para usted. Madero Noticias. Madero Noticias. Más miserable. Haber. Madero Noticias. Madero Noticias. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera Madero Noticias, un contacto con la realidad, todo un equipo de prensa trabajando para usted Hasta el próximo 28 de abril se extiende horario de verano según informó Ministerio de Energía En tanto se retornará a este horario el 1 de septiembre El psicólogo Diego Zúñiga informa sobre los trastornos que puede provocar el cambio de tiempo en las personas Dormir bien es sinónimo de bienestar para muchos Y es que descansar las horas adecuadas permite que nos levantemos con ánimo y fuerzas para enfrentar un nuevo día Por esta razón debemos tomar atención a los cambios que puedan ocurrir durante el horario de invierno Que entra en vigencia este 28 de abril tal y como lo anunció el gobierno Sin embargo debemos tomar atención a la importancia de tener un buen sueño El sueño es fundamental porque de alguna forma permite restablecer las energías La energía psíquica, la energía del organismo, biológica Para que la persona enfrente el día digamos con energía y con entusiasmo En cuanto a los efectos que pueden tener los cambios de horarios Destacó que acostumbrarse al cambio puede tardar alrededor de 5 días Siendo más complicado para las personas de tercera edad Además de las horas de sueño también lo que afecta mucho el estado de ánimo Es la luz de día, las horas de luz de día Por eso en general es más esperable que en invierno Que hay menos horas de luz, luz natural Hay un mayor decaimiento No que todo el mundo va a estar deprimido Pero ni que tampoco la gente se deprima porque es invierno Pero si va a haber una mayor predisposición a cuadros del ánimo Sobre todo de depresión o por ejemplo la gente que tiene sexta vulnerabilidad La gente con distimia no va a andar muy bien en esa época Tanto niños como adultos se ven afectados por estos cambios Presentando variaciones en el estado anímico como el sentirse irritable y desmotivado De allí la importancia de comenzar a prepararse con anticipación a este proceso Levantarse más temprano podría ser una de las soluciones más efectivas Para enfrentar lo que viene en abril Hoy comenzó el Open 2012 de tenimesistas En el gimnasio polideportivo de la ciudad En el evento participarán delegaciones de Perú, Uruguay y nuestro país Hoy comenzó el Open de Tenis Mesa Antofagasta Ciudad de Oportunidades 2012 Torneo internacional que reúne en la ciudad a los más destacados exponentes del tenis mesa Y que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de febrero en el Polideportivo Centenario Este es uno de los campeonatos más importantes realizados en la ciudad Y cuenta con la participación de alrededor 200 competidores Además de la presencia de importantes delegaciones internacionales Como Arequipa y Cusco de Perú y Montevideo de Uruguay La importancia para nosotros es poder ver a jugadores de nivel internacional Y de mejor nivel nacional participando con nuestros chicos Y que los chicos además puedan verlos a ellos desarrollar su técnica y su juego Al evento asistirán también importantes personajes del deporte Como los campeones chilenos en la categoría Todo competidor damas y varones Campeones senior seleccionados de Perú, Chile y Uruguay Además de la presencia de la número 14 del mundo Y número 1 latinoamericana en categoría juvenil María Pia Lorenzotti Uruguay no hay mucho apoyo así que está bueno que llamen Y poder viajar y eso Ya habíamos venido hace 2 o 3 años La verdad está mejor Hay un poco más de nivel y mejor organización y esas cosas La actividad es desarrollada por la Municipalidad de Antofagasta Y patrocinada por el Instituto Nacional del Deporte Y cuenta con alrededor de 5.000 dólares para repartir en premios Cabe señalar que es una actividad gratuita y abierta a toda la comunidad Que esté dispuesta a apoyar a los niños, adolescentes y jóvenes antofagastinos Que sueñan con convertirse en campeones de la disciplina Club Deportes Antofagasta apuesta todos sus dardos Para el encuentro de este domingo con Unión San Felipe Los Pumas se ubican en la décima segunda posición de la tabla general Por lo que el partido de este fin de semana es vital para rescatar puntos como local Los Pumas finalizan una semana de arduo entrenamiento en la cancha número 5 del Estadio Regional Es que la derrota con Universidad Católica pesó hondo en el equipo albiceleste Pues el nivel demostrado en el Estadio San Carlos de Apoquindo no fue el mejor Desde balón detenido, formaciones técnicas y bastante llegada al arco Fueron algunas de las jugadas que el director técnico Gustavo Huerta practicó Durante la semana con el equipo, todo con el objetivo De que la albiceleste aseguró los tres puntos en casa Frente al cuadro de San Felipe Va a ser un partido complicado como todos San Felipe es un equipo que se arma bien de atrás hacia adelante Que sale en contragolpe muy rápido Entonces tenemos que estar muy concentrados Para no sufrir ninguna consecuencia Y sobre todo tener cautela y tener mucha paciencia cuando tengamos la posesión del balón Porque seguramente ellos van a cerrar mucho los espacios Los Pumas saben perfectamente que el cuadro Albi Rojo viene con un fútbol bastante estable Tanto así que el último encuentro venció a Unión Española por tres tantos a uno Lo que evidentemente tiene al CEA muy despierto Con lo que puede hacer la visita en el Estadio Juan López Más que nada es importante por seguir ascendiendo Mantenerte en un lugar cómodo en la tabla Y sabiendo que ganando también lo pasa a ellos Que si dan un par de resultados te puedes meter en una parte importante de la tabla Sabiendo que recién está empezando esto Que llevamos recién en un par de fechas Pero seguir mejorando lo que veníamos haciendo Lo cual con Católica creo que no fue el partido que todos esperábamos Y volver a remontar el nivel que veníamos mostrando todo el resto de los partidos Sí, sí, un equipo que no ha perdido todavía Así que vamos a tratar de obligarlo Pero va a ser un partido muy trabado Muy parejo Entonces hay que seguir atento Sabemos de que es un técnico al que le gusta defenderse bien Tener un equipo bien ordenado Primero que nada para después sí atacar Entonces sabemos que de repente en los primeros minutos podemos tener Encontrarnos con un equipo que va a estar metido en el fondo Con dos líneas de cuatro Así que bueno, con buena tenencia a balón Esperando que en el momento justo podamos pegar el zarpazo para marcar la diferencia Actualmente Club Deporte Santo Fagasta se ubica en la décima segunda posición de la tabla general El elenco Puma tiene que escalar y este domingo a las 12 del día será fundamental Para asegurar tres puntos vitales como local Bueno, aquí finaliza una nueva entrega informativa preparada por el Departamento de Prensa de Madero Noticias Muchas gracias por informarse con nosotros Hasta pronto Hemos presentado Madero Noticias Los principales acontecimientos usted ya los conoce Un contacto con la realidad En cualquier momento nuestro equipo de prensa volverá a informarle Fue una presentación de Almagro Calidad por dentro y por fuera 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 Calidad por dentro y por fuera